Una mujer de 50 años fue capturada en San Alberto Cesar con varias dosis de marihuana y cigarrillo. Se trata de Rosalba Barbosa Benavides, a quien las autoridades en el Cesar la acusan de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A Barbosa Benavides, según las autoridades, le hallaron 95 cigarrillos y una bolsa grande en su interior que contenía marihuana y 31 dosis de base de coca. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenida y posteriormente es conducida hasta las instalaciones de las autoridades competente, donde deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.